es que nosotros parecemos el basurero de ellos si viene la Coca-Cola, la Coca-Cola solo cambia de envase y nos manda a tirar el envase a nuestro municipio, a nuestras caídas si viene la fábrica de tortas, de brisitos y de todo solo nos manda todo el desecho a las caídas viene el niño, él no tiene la culpa de que va a comprar una golosina pero que hace con la basura, se la lleva para la casa se la entrega a la mamá y la mamá que la queme ¿contaminación o no es contaminación que va en una bolsa? claro que es contaminación o sea que el problema es tan extenso que yo pienso que las mejores salidas serían que unificaran los esfuerzos no para alojar la basura sino para tratar verdaderamente la basura como se debe de dar ¿cómo lo vamos a lograr? si todos unificamos esfuerzos pero si un esfuerzo es político el otro es social el otro es administrativo el otro esfuerzo es institucional y el otro es nosotros como municipalidad viendo nuestros propios beneficios perdónenme señores es por demás que estemos tratando estos temas cada vez que estamos en reunión porque no vamos a salir adelante si dejamos cualquier interés y nos interesamos realmente en los problemas básicos a fondo de nuestro departamento de nuestro país de nuestro municipio si podemos hacer las cosas así es de que señores mi pensamiento sería que me encargo más fuerte para tratar de ver si podemos construir unas buenas plantas de tratamiento de desechos sólidos muchas gracias bueno muchas gracias un fuerte aplauso para que nos venga un informe de los nueve meses de trabajo organizado por favor bienvenido señor alcalde de Tecpán Lucas gracias